Gracias a la vida perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario Música Ya llego yo Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver Vamos a ver como es goza, como es goza Es goza con el bebé, con el bebé El bebé africano es Mírala, mírala que linda es, linda es Linda es y se le ve, se le ve, se le ve Se le ve yo no se que, no se que, no se que tiene maite Y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver Vamos a ver como es goza, como es goza Es goza con el bebé, con el bebé El bebé africano es, mírala, mírala que linda es, linda es Linda es y se le ve, se le ve Música